Música La primera fase entre dos equipos sin presiones ya eliminados A los 6 minutos, pase mágico de Jonathan Jacome para definición de Norby Orozco Pero mano a mano erudió a Jesús y puso el 1 a 0 Para el Junior de Barranquilla que por lo menos se despidió con Victoria A los 29 llegará el empate, golazo de tiro libre de Cader Y Nesino remató con su pierna derecha La media magistral después de pegar en el travesario Claramente la pelota picó dentro de la portería de José Chunga Aquí lo observamos Con esa tecnología nos ayudaría y nos diría que 30 centímetros dentro del arco picó el balón Y rápidamente lo da vuelta el equipo colchonero a los 31 Subida de Ivo, Endoyé, levanta la cabeza que debe venir Como una tromba aviana Que le pega de primera, derechazo Cruzado al palo derecho de Chunga y adentro 2 a 1 el Atlético Así terminarían las cosas En el primer tiempo Pero se recuperó la mano de Leiner Escalante Gran figura de la segunda mitad En el Junior Aquí el 7 toma El mal despeje de Milla en el segundo palo Y a los 4 del segundo tiempo anotaba el 2 a 2 Apenas 8 minutos después Se pondría otra vez en ventaja El Junior Tiro libre Y el cabezazo en contra de Avian Y así ganaba Junior A los 18 Llegará el último gol El de Sergio Martínez Aprovechando los errores de los entrares Primero de Villapagos en la cobertura La deatapada de Jesús y el palo Falló Chema Y empujó el número 17 Para anotar el 4 a 2 Sería definitivo Gracias 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 Gracias